Multas económicas por varios miles de pesos tendrán los campesinos que provocan incendios forestales en el municipio capitalino ante el término del periodo de quema que finaliza ese 31 de marzo, advirtió el director de desarrollo forestal, Francisco Antonio Machado. Pues varía, pueden ser hasta 50 salarios mínimos y ahí la profepa entra hacia la sanción. No deben de olvidar que el 31 de este mes, marzo, es donde termina ya nuestro periodo normal de quemas. Aquella persona que del 1 de abril al 15 de mayo haga mal uso del fuego, entonces se va a tener las consecuencias por parte de las autoridades encargadas del tema. Digo que hasta el momento se han tenido cuatro conatos de incendio en la parte de Laguna Guerrero y Luis Echeverría. Es por esto que se tendrá una vigilancia con las patrullas comunitarias para que no haga más quema a la gente. Reconoció el poco interés de los campesinos en esta temporada para obtener los permisos de quema. Fue de 2.000 que se prevía dar, solo 300 fueron solicitados. Cuíma que es Sergio Espinosa por Notivisión, Juan Juárez Maus.